Y Rodrigo como extremo derecho Casi le doy a simulación rápida Vamos a simular el partido En el Bernabéu, cuarta jornada de la fase de grupos La revancha contra el Real Madrid Y ahora Pues espero que sí consigamos ganar O al menos marcar un gol a Courtois, tío Que Courtois, Leida, ha salvado, eh Claramente Vendí, delante de Jiménez Que va a sacar el centro y gol de Toni Kroos Se está llevando el Madrid Todos los rebotes posibles Con Brozovic y se acaba la primera parte Sin que tengamos ocasión de llegar 75% de posesión para el Real Madrid Dominio del Madrid Ha pasado exactamente lo mismo que en el otro partido El dominio del Madrid, hasta que ha marcado el gol Hemos empezado a nosotros a tener el balón Y no hemos llegado a tener ninguna ocasión Pero estábamos ahí Christian Eriksen que la quería filtrar para Messi Para Depay, perdón, no llega a ese balón Brozovic con Eriksen, ahora sí es para Messi Y ahora marca Leo Messi, el empate En el Bernabéu Empata Leo Messi, minutos 72 de partida Pues se acabó el partido Se acabó el partido en el Bernabéu Empatamos contra el Real Madrid No perdemos en el Bernabéu Ha marcado Kroos, ha marcado Messi Es la única que hemos tenido No hemos tenido muchas ocasiones En Madrid ha acumulado mucha posesión de balón No tanto peligro, pero sí mucha posesión de balón Somos líderes ahora mismo en Liga Somos líderes en Serie A con Messi y Lukaku Liderando el Pichichi, 28 puntos para nosotros 28 también para eso solo 24 para Juventus y Lazio La Juve que está... mal Está mal la Juve, eh Yo creo que tenemos que jugar con esto Yo creo que esto es lo mejor que tenemos Y es un partido bastante gordo este contra la Lazio Inter de Milán, Lazio en San Siro Contra el cuarto clasificado Un gran equipo como es La Lazio de Simone Inzaghi Vignandum con Brozovic Toca para Leo Messi Messi busca a Lukaku Lukaku atrás con Brozovic Vamos a ver Brozovic en la frontal La filtra para Lukaku Y Lukaku que marca el primer gol de partido Bien, buen comienzo Muy buen comienzo Messi atrás con Brozovic Ojo Brozovic Brozovic que busca el espacio Brozovic la deja para Alfonso Davies Alfonso Davies que recorta La quiere... Bueno, quiere tirar No consigue nada Y en el rechace La toca con Eriksen Que sí que llega Y hace el segundo 2 a 0 Arroba dos Andanovic Para lo largo para Depay Vamos a tener la última Vamos a ver Depay que hace Depay, Depay, Depay Depay que gana la línea de fondo Depay que llega hasta el final Se lleva el rebote Y marca Depay Pues nada, Depay se ha hecho la jugada Se ha corrido todo él Ha tirado Y ha marcado el rebote 3 a 0 Victoria frente a la Lazio Gran partido 8 tiros 6 oportunidades Y la Lazio No ha tirado Vamos a comprobarlo Venga 18 semanas No es mucho tiempo No es mucho tiempo Vamos a ponerle El cambio de posición A la Varela ¿Vale? Y a ver que tal Le va Wamangituka Está subiendo A la pierna mala también Va camino de 5 De pierna mala Wamangituka tenía 2 o 3 de pierna mala Y tiene 4 Y a punto de 5 A punto de 5 De pierna mala Wamangituka Que en cuanto tenga Los 5 de pierna mala Le mejoraremos el rendimiento defensivo Aunque sea un extremo Aunque vaya a ser un atacante Pero que sepa defender Que sepa defender Y que defensivamente Pueda aportar cosas al equipo Bueno El tema de desarrollo Se puede ir viendo Cada poco tiempo Yo creo que más o menos Una vez al mes A lo mejor al iniciar el mes Deberíamos echar un ojo Al iniciar el mes Deberíamos echar un ojo Al tema de los desarrollos E ir cambiando A los Lo que estén entrenando Los diferentes jugadores Bueno Partida contra La Fiorentina Simulación rápida En el estadio clásico Fiorentina Inter de Milán En Florencia Con victoria Por 2 goles Por 0-2 Pues La Fiorentina Que no ha tirado Nosotros Que hemos tirado 8 veces Hemos tirado 7 oportunidades Y ahí está Lesión de Kolarov Gol de Eriksen Y gol de Jorginho Vignaldum La Juve empata Y eso a nosotros Lo beneficia Hostia Kolarov fuera 2 meses Pues igual va a tener que jugar Darmean Igual va a tener que jugar Darmean Kolarov fuera 2 meses Tío Es una baja Es una baja 3 meses 3 meses Es una baja importante F. Kolarov Estaba siendo muy importante No, no, no Estaba siendo importante Es que nos metemos aquí A mirar los partidos Y Kolarov Tiene que andar Más o menos Igual de partidos Que Davis O que el otro No, no Es que Davis Lleva 13 Davis lleva 13 Asraf Lleva 19 Y Kolarov Lleva 16 Kolarov ha jugado Más que Más que el Foso Davis Cierto que jugó Los 5 partidos En pre-temporada Que Davis no estaba Pero es que Kolarov Estaba siendo Bastante importante No voy a hacer cambios En el 11 Depay tiene ya 88 de media Y con esto Nos enfrentamos al Shakhtar Quinta jornada De la fase de grupos De la Champions Después del doble Enfrentamiento Contra Madrid En el que hemos sumado Un punto de 6 Contra Shakhtar Conseguimos un 2-5 Si no recuerdo mal En la primera vuelta Y ahora toca Volver a ganar Con Vinaldum Vinaldum con Depay Dentro del área Vinaldum Brozovic ahora Afrontado con Messi Messi que se da la vuelta Y Messi que marca Primer gol del partido Shakhtar 0 Inter 1 Para estar en octavos Aunque sea con un segundo Pero para estar en octavos Pues toma Jugada siguiente al gol Llega el Shakhtar Llega Fernando Primera llegada de Shakhtar En todo partido Gol de Fernando Que ya nos marcó la ida Y que vuelve a marcar ahora Revelación de la Champions Fernando Delantero de Shakhtar Toca para Lukaku De la frontal Toca para Messi Messi que se va Del defensor Y Messi que marca Segundo gol Que decían de Messi Que decían del rendimiento De Messi Se ha marcado ya Los dos primeros Este partido Brozovic La deja para Vinaldo El pase de primera Es para Leon Messi Que marca el tercero Hat-trick de Leon Messi Que decían de Messi Pero que decían de Messi Que decían de Messi Depay 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 Que va a llegar a la área Toca atrás para Christian Eriksen Que marca El cuarto gol Sentenciamos Completamente este partido Este Esta quinta jornada Se acabó El partido 4-1 Con Hat-trick De Leon Messi Y un gol de Christian Eriksen Siete tiros Seis oportunidades Un tiro Una oportunidad exacta Y un gol en contra Ha pasado ni la una ni la otra Ni gana el Madrid Y estoy clasificado Ni gana Borussia Mönchengladbach Y puedo ser primero No la jugamos Contra Borussia Mönchengladbach Inter de Milán Y Juventus de Turín El actual El actual líder Y aspirante a ganar el título Y el equipo que viene a ganar Las últimas siete o ocho ligas No sé Ya he perdido la cuenta El duelo Messi Contra Cristiano En San Siro En la Serie Inter Juventus Vamos por ello Mira Brozovic Eriksen con Brozovic Ahora sí Brozovic que la cuela para Vignaldu Si es que estaba Brozovic solo Si lo estoy diciendo Que la pases a Brozovic Claro que sí Brozovic con Vignaldu Y Vignaldu Con esa llegada que tiene Que marca primero del partido 1-0 En San Siro Ganando la Juve Cristiano Eriksen Este con Vignaldu Vignaldu que la deja Para Romelu Lukaku Que marca el segundo Pero bueno Pero que estamos haciéndole a la Juve Tío Que destrozo Que destrozo la Juve Tío A tope Que la quiere sacar ahora Parecía que la ganaba Davis No lo hace Estamos en los últimos minutos Ya del partido Ojo ese balón sueldo Tapsova con Eriksen Es Lukaku Con Vignaldu Pierde Vignaldu Pero da igual que pierda Porque la Juve No nos ha tirado Hemos ganado 2-0 La Juventus 2-0 Ganamos el duelo Messi-Cristiano Con Vignaldu Y con Romelu Lukaku Tenemos Derby Contra el Milan De Brozovic Que no está No está en el once No está en el once De Brozovic Sigue está Teo Hernández Está Zonaruma Diogo Dalot Romagnoli Tonali Kessie Conti Kalanoglu Rebic Un segundo vale Un segundo Un segundo Este con Brozovic Juega para Arturo Vidal Eriksen dentro de la área Lukaku Lukaku Que marca primero Claro que sí De momento igual que El Derby de la vida real Marcó con Lukaku Sabes que toca el medio Para Marcelo Brozovic Vidal De nuevo Brozovic Con Eriksen Eriksen la deja para Lukaku Dentro de la área Lukaku de primera Sin contra Y sin nada Qué bestia Es Lukaku Que marca El segundo Nos ponemos Con dos goles De ventaja El Derby Se viene Se viene con nosotros Os pregunto Mientras seguimos con el partido Brozovic Muy bien para Alfonso Davis El centro para Circe Y ahora sí que marca Yo soy Circe Ahí está Qué grac Pero metemos a Harvey Elliot Y allá que vamos Al Borussia Park Última jornada No, le he dado direccionalismo Ahora sí Última jornada De la fase de grupos De la Champions Borussia Mönchengladbach Inter de Milán Necesitamos Al menos Un empate Para estar en octavos Toca para Kramer Kramer busca en Bolo En Bolo se quiere ir de Skriñar La deja muy bien Para Kramer Y marca El Borussia Mönchengladbach 1-0 Gol de Kramer Tiempo de descuento Es la última Si marca el Borussia Pues 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 nada Pues no marca Se acabó Se acabó Tres tiros Dos oportunidades Para Borussia Mönchengladbach Tres tiros Tres oportunidades Para nosotros Ha salvado Sommer Ha salvado Sommer Creo que podríamos Haber empatado el partido Pero Borussia Mönchengladbach Ha estado mejor Que en el partido De ida Nos ha ganado Nos ha ganado El Madrid había empatado Tío Si hubiésemos ganado Habríamos sido primeros Si hubiésemos ganado Habríamos sido primeros No me jodas Pues nada Pues así Acaba el directo de hoy Con una derrota Pero una clasificación Espero Que os haya gustado Este episodio de hoy Este segundo directo De modo carrera con el Inter Ya Espero que os haya gustado El directo Si estáis viendo Lo de Youtube Puedes dejar un like Y si no estáis viendo Lo de Youtube Y estáis viendo Lo de aquí en Twitch Pues muchas gracias Por estar aquí Y si os estáis viendo En Youtube ¿Qué haces que no me sigas En Twitch? ¿Qué haces tío? Sígueme en Twitch Podría ser en la descripción Nada más Adiós